Música Sé que de nuevo estás aquí que me has buscado Yo encadenado a tus recuerdos de esperado Ya se acabaron tantas noches de amargura Porque tú curas las heridas del pasado Ya se acabaron tantas noches de amargura Porque ante todo nuestro amor ha perdurado Sé que vas a preguntar por todo lugar Si en algo te he fallado Pero no te darán razón porque mi corazón Papita por ti nada más Porque amo tus besos Porque así estés lejos Vivo enamorado De ti nada más Porque eres la dueña De un hombre que sueña Vivir a tu lado Por ti nada más Porque eres la reina De este hombre que sueña Vivir a tu lado Enamorado Música Estoy feliz porque de nuevo estás conmigo Lo más hermoso Lo más hermoso fue haberte conocido Mis ilusiones has llenado de ternura Mi soledad ya se ha quedado en el olvido Sé que vas a preguntar por todo lugar Si en algo te he fallado Si en algo te he fallado Pero no te darán razón Porque mi corazón Papita por ti nada más Porque amo tus besos Porque así estés lejos Vivo enamorado De ti nada más Porque eres la dueña De un hombre que sueña Vivir a tu lado Por ti nada más Porque eres la reina De este hombre que sueña Vivir a tu lado Enamorado Música Mi amor Ni el tiempo ni la distancia Podrán separarnos Y de ti nada más Viviré Enamorado